Muchas gracias, señor presidente. Yo no voy a reiterar lo que casi todos han dicho de las muchas deficiencias y carencias con las que se trabaja en el sector cafetero. Eso, pues, algunos que somos como veteranos en estos asuntos del café lo conocemos bien. Yo hay que recordar que yo me conozco la zona cafetera, pues, casi que vereda por vereda, departamento por departamento. Es difícil encontrar a alguien que no haya pertenecido, pues, a la gran burocracia cafetera que haya estado en tantos sitios cafeteros de Colombia. Y soy solidario con todo lo que se ha dicho, los líos del crédito, de las vías terciarias, de tantas cosas, de las fallas de las vías de comunicación, etcétera, etcétera. Soy solidario con eso. Pero voy a gastarme esta intervención que va a ser bastante breve, enfatizando más bien una cosa que se alcanzó a tocar, pero que la quiero insistir. Bueno, y hoy estamos como estamos. Pues, sabemos que principalmente por la devaluación y por el diferencial que está recibiendo el café colombiano, digamos, no tenemos precios tan malos como ha habido en otros tiempos, pero es bueno señalar que tampoco se está en una situación de bonanza cafetera. Pero digamos que ahí vamos, pues, el problema de la recolección no se ha complicado muchísimo en la zona sur del país, se ha podido ir pasando, sí, ojalá suceda en el resto del país en la segunda, en el segundo semestre que viene el resto de la cosecha. Ojalá logremos pasar eso más o menos bien, más o menos bien. Pero bueno, ¿y el futuro cómo es? Pienso que vale la pena que empecemos a hablar un poco del futuro, ¿no? El futuro, pues, de los próximos semanas y de los próximos meses, sino inclusive de los próximos años. Alguna apuntada, algunos de ustedes le dieron a ese asunto. Yo diría esto. Lo único seguro sobre el futuro, incluso el del mediano plazo, el del próximo semestre, y ni se diga el de después, lo único seguro es la incertidumbre, o sea, la inseguridad. Nadie sabe, ni en Colombia, ni en el mundo, qué va a pasar. O sea, porque este impacto del coronavirus es brutal. Yo, a los pocos días de haberse empezado esta crisis y poderse hacer la primera lectura, fui de los que dije, yo creo que vamos para una crisis económica mundial y nacional peor que la de 1929, y pareciera que las cosas van a ser así. Estamos en una situación realmente dramática, muy compleja, y no hay claridad sobre lo que va a suceder, porque además no se ha podido ni manejar con, digamos, con algún grado de certeza, pues, el problema básico, que es la pandemia y la crisis de la salud. Bueno, entonces, si vamos a hablar un poco del futuro, de Colombia y del mundo, yo diría que lo primero que deberíamos hacer es empezar por reconocer que sí, hay cosas peores que otras, y hay sectores agrícolas peores que el café, pero no cantemos victoria, ¿no? No digamos que las cosas están súper bien, porque es que, ¿cuál es el problema? Cuando uno oye al ministro como si todo estuviera perfecto, pues, entonces, lo que concluye es que no hay que hacer nada, y resulta que, entonces, si no se hace nada, pues, vamos a seguir igual, y si seguimos igual, yo soy de los que creo que no estamos bien. Pues, ¿estamos bien nosotros los que estamos aquí conectados? Pues, sí, nos va más o menos bien, ¿sí? Y eso a mí no me molesta que a alguien le vaya bien, pero la vida de la gente de verdad, de casi todos los colombianos, la vida de los cafeteros sí es de verdad una buena vida. O sea, si se dispara el lío de la pandemia y se crece en los poblados cafeteros, cosa que puede suceder, ojalá no, pero podría suceder que cualquier población de las zonas cafeteras se nos vuelva un Leticia, o un Buenaventura, o un Tumaco, o un Cartagena, ¿cómo estamos? No estamos nada bien, no nos echemos ese cuento. Y si esto se complica, puede tener impactos bien enredados para la propia recolección de la cosecha al final del año, no sabemos qué va a suceder. Entonces, es una primera cosa que quiero dejar planteada. La segunda cosa que quiero dejar plantear, seamos sinceros en esto, hay que ser sinceros para hablar con claridad. Es verdad que el nivel de vida de la caficultura colombiana, por ser un negocio que ha ahí más o menos operado a lo largo de más de un siglo, pues bueno, ahí va. Y uno mira el resto del agro y las circunstancias son bastante más malas. Yo conozco también más o menos a pie el resto del agro, pero no digamos que la situación de los cafeteros colombianos es buena. Es que cuando se vuelve un problema, y es un problema, y lo reconozco como tal, el costo de un tapabocas, como se expresó aquí hace un momento por alguien que es conocedor, y es verdad, o sea, en las condiciones de la zona cafetera, el costo de los tapabocas para los campesinos o los recolectores es un problema, y estamos hablando de una cosa que realmente no vale nada, pero que si se las cargamos, ¿qué es lo que tenemos? Esta foto tan bonita que vimos, porque es muy bonita, de todo ese racimo humano encima de esa chiva, yo he andado en chiva como racimo humano, y es muy pintoresco y uno se ríe, pero eso, digámoslo con franqueza, eso lo que es, es pobreza. Porque esa fue la manera que se inventaron en las zonas cafeteras para tener transporte más barato. Porque si la gente viajara en condiciones de modernidad, de civilización, como debería ser, cada uno en su silla y no arriesgando la vida, ni pegado de un tubo, pues bueno, entonces, ¿en cuánto habría que subir el pasaje? Y entonces surge la pregunta, ¿y la caficultura sí podría pagar ese pasaje? Bueno, y así podría yo quedarme no sé cuántas horas hablando de esto. Entonces, digamos una cosa con toda claridad, estamos compitiendo en muy buena medida a escala global con la pobreza de los jornaleros y de los campesinos colombianos y de no pocos empresarios que a duras penas la pasan. Con líos, ¿no? Entonces nos salieron los vietnamitas, que son bastante mejores, entre comillas, que los colombianos para aguantar hambre, y entonces nos vienen desplazando del mercado mundial, porque pues esos son como invencibles en esa situación. Deben vivir como vivían los campesinos colombianos hace 50 años, que los peloqueaba la señora y andaban descalzos y cosas de ese corto. Entonces llamo la atención sobre eso. Pero si además, como se mencionó algo del resto del agro, porque el café no es solo agro, yo diría que la situación del resto del agro, del resto de la economía agraria es un desastre. Estamos importando casi 14 millones de toneladas de productos agrícolas. Entonces el ministro dice, no, que diversifiquen, diversifiquen. ¿Cómo, ministro? Si ustedes tienen inundado este país de comida extranjera, que se podría estar produciendo. Porque si a mí me dicen, importemos tractores, yo le pongo la firma a lo que quiera. Porque no producimos tractores. Pero no importando, pues, maíz, papa. Bueno, todo lo que estamos importando, esto quiere decir que estamos muy mal. Bueno, entonces, ¿cómo será el futuro? Ya voy a terminar, señor presidente. ¿Cómo será el futuro? Yo les digo esto. Uno pensaría que con este desastre, pues, el futuro debería ser mejor, porque el sentido común dice, hay que cambiar cosas. Pero ustedes saben que yo soy lector y soy cuidadoso en esto y tengo información. Yo no he leído ni oído una sola voz de los poderes nacionales ni globales que estén anunciando algún cambio de verdad importante en la manera como está organizada la organización. Ni uno. El doctor Carrasquilla, ¿no? A Carrasquilla se le habla de cambio y es como sacarle al diablo una hostia. Y lo mismo le está pasando al doctor Duque. Que pongan unos pañitos de agua tibia no quiere decir nada. Pues, claro, los tienen que poder, porque si no, pues, pierden el control de la política. Esas agencias internacionales de crédito, la OMS, nada. Y uno lo que sí ve es grandes poderes diciendo, bueno, esta sí es la nuestra. Ahora sí nos vamos es a llenar, porque aquí lo único que va a haber es pobres para comprar tierras baratas, casas baratas, de todo barato, para quebrar tenderos, comerciantes pequeños, intermediarios menores, y vamos es por todas. Ese es el mundo que yo estoy leyendo, en el exterior y en Colombia. Y entonces aquí hago una anotación, señor gerente de la Federación de Cafeteros. Yo lo veo a usted como optimista con los precios internacionales del café. Y hay que reconocer que un dólar, que es bien malo de precio internacional del café, más, más, ¿cómo se llama? El diferencial que se le paga al café colombiano, nos tienen un precio internacional que no es tan malo, unos 50. Y eso con una devaluación grande que ha habido cuando ha caído en estos días, pues digamos que ahí vamos sobre hablando. Pero ojo, pero ojo, en cualquier momento eso da el bote. No hay ninguna razón de tipo estructural que hoy nos permita pensar que ese diferencial se va a sostener con tranquilidad. Y mucho menos que nos permita sostener que nos vamos a quedar en un dólar. Nadie sabe, nadie sabe qué vueltas va a dar esto. Usted lo mencionó, los niveles de desempleo de Estados Unidos y de Europa pueden cambiar muchísimas cosas, incluidas las tendencias de consumo. Entonces yo creo que si hay un error grave que cometió el presidente Duque en estos asuntos cafeteros, fue que echó unos cuantos cuentos sobre reclamarle a las transnacionales y después se hizo el loco como si no estuviera pasando nada. Si algo, si queremos vivir en una Colombia mejor, tenemos que luchar por cambiar el mundo en el que estamos y cómo nos relacionamos con ese mundo. ¿Cierto? Porque si aquí entonces mañana a las transnacionales se les da la gana y ponen el café colombiano a 70 centavos de dólar, entonces ¿qué? Aquí todo el mundo a ajustarse el cinturón es lo único que hay que hacer, ¿no? Yo creo que los colombianos tenemos derecho a luchar por un mundo mejor. Es claro que en el café reclamándole a las transnacionales, pero en el resto de cosas. ¿Cómo así que importamos 14 millones de toneladas de alimentos? Y al señor ministro eso le parece un asunto menor, que no vale la pena hablar de ese asunto. Subiendo. Hoy están arruinando el azúcar, están arruinando el arroz, la leche, la palma, están amenazadas. Si el mundo sigue como está pactado, los acuerdos internacionales que tenemos, este agrocolombiano no tiene futuro. Hay que decirlo con toda claridad. Con toda claridad hay que decirlo, porque lo otro es engañar a la gente. O sea, lo otro es meternos el cuento de que es que entonces aquí todo el mundo se volvió a volver a la persona y las cosas van a cambiar. Entonces termino llamando a este sentido. Hay que unirnos. Colombia debe generar un pacto nacional para unirnos, pero para unirnos para cambiar cosas. Porque no es unirnos para ganarnos la presidencia o la jefatura del Estado y repartirnos la marrana presupuestal entre los que nos unamos. Porque bueno, pues ahí seguimos como estamos. Que algunos logramos sobrevivir o porque tienen vínculos con la política u otros porque bueno, nos hemos podido ganar la vida como profesores o como cualquier cosa. Aquí se necesitan cambios. Y les voy a dejar planteadas dos cosas que son bien elementales de entender si queremos cambiar a Colombia. La primera, necesitamos unas relaciones nacionales e internacionales que nos permitan producir. O sea, que nos permitan trabajar. Es que esto es increíble. Que en pleno siglo XXI haya que debatir si un país como Colombia tiene o no derecho a que su gente trabaje. O sea, que mis hijos trabajen. Que los hijos de ustedes, señores y señoras, trabajen. Es mucho pedir un mundo en el que se puedan ganar la vida honradamente y trabajando. O nosotros tenemos que renunciar o seguir renunciando a nuestro derecho a trabajar porque ese derecho se lo concedemos a los extranjeros. Miren ustedes qué está pasando en la pandemia por allá y qué pasa por aquí. Allá nos están muriendo de hambre como aquí. Porque allá la gente no es tan pobre y tiene estados poderosos que los respaldan. Aquí cómo estamos y cómo vamos a estar dentro de unos meses. Échenle ojo a cómo van a evolucionar las cosas. Y lo segundo es esto. Tampoco nos pueden seguir obligando a competir con hambre. ¿Esto qué es? O sea, entonces aquí la gran competitividad competitividad de los colombianos es el hambre. Bájenle los salarios, bájenle las pensiones, ¿sí? Redúzcanle las vacaciones, empleo por minutos, etcétera. O sea, ¿para qué? Para que compitamos con hambre. O sea, vamos a derrotar a los vietnamitas en el mercado mundial cafetero porque nosotros seamos mejores que ellos en aguantar hambre, que es lo que nos tienen diseñado. Yo les dejo estas inquietudes. Deberíamos pensar con tranquilidad sobre estas cosas porque lo cierto es que el país que tenemos es un desastre. Es una vergüenza de país. Una vergüenza de país. Quienes han gobernado a Colombia no tienen derecho a sacarle pecho a nada. A ellos les puede haber ido muy bien y a unos cuantos les ha ido bien. Y yo no me quejo porque yo he tenido suerte en la vida y ahí voy. Pero que este país sea un país que se pueda poner como ejemplo de lo que debe ser un país civilizado. No, de ninguna manera. Y esto hay que cuestionarlo y hay que debatirlo con toda seriedad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.